Decíamos al inicio del programa, y yo planteaba que había visto, terminado de ver en estos días El Amor Después del Amor, que no importa si no te gusta Fito Paez, si no te gusta su música, que si inclusive no te gustan sus simpatías políticas o su personalidad histriónica. Digo, creo que estamos en presencia con El Amor Después del Amor, con una pequeña obra de arte que de alguna forma, digo yo, nos ha mostrado una obra que excede al personaje, que nos ha mostrado mucho de nuestra historia del rol nacional, ni me sirvió para de alguna forma reconciliarme, si se quiere, con Fito Paez. Pero no voy a hablar yo de la serie, sino que vamos a escuchar a alguien que sabe de verdad de cine. Estamos conectados con Leonardo Despósito, un tipo que sabe mucho de cine, periodista y crítico de cine, a quien ya hemos molestado alguna vez, y hoy le queremos robar unos 5 o 10 minutitos para que nos hable de esta serie un poquito, sin spoilear dentro de lo posible. Leonardo, un placer saludarte, Rol Vázquez es mi nombre, ¿cómo estás? ¿Leonardo? Sí, estoy acá, estoy acá. ¿Cómo te va? Sí, ahora sí, perfectamente. Muy buen día, viejo. No sé si escuchaste, yo me reconcilié con Fito a partir de lo que vi en estos días. Contame, a mí me interesa, a ver, a mí lo que me moviliza el corazón excede un poco lo crítico, ¿no? Pero es importante a veces entender y saber qué piensa la gente que sabe de verdad, ¿no? ¿Qué te pareció la serie? A mí, bueno, a ver, yo creo que tengo una situación bastante parecida con la... Yo voy a ser muy sincero. Dale. Muy sincero. Bueno, si no hubiera sido por la obligación laboral de escribir una reseña para noticias, probablemente lo hubiera dejado para mucho más tarde. Mirá. O no la hubiera visto, porque bueno, últimamente me interesa a mí esto como cosa personal, ver muchos cines clásicos que hace mucho que no veo, revistar cosas, etcétera. Pero claro, vos tenés, aparte de tu obligación, digamos, semanal, de ver contenidos cinematográficos y series. Claro. Así que, bueno, y obviamente las novedades. Así que le entré con la mirada de él. Te sentaste a laburar, más que a ver en la... O sea, me senté a laburar y me enganché, me enganché, vi la serie, me enganché, traté de pensarla un poco después para escribir. Mi proceso de escritura, como el de muchos críticos, nosotros no somos como una especie de máquina analizadora de cosas sin entrada, sino que es lo mismo que vos. Te entiendo. Te sentás a ver y si te gusta te quedás y si no te gusta, bueno, ves después. Exacto. Y lo que me pasó fue que, sí, no sé si me reconcilié con Fito Paez. Me gustaba que tenían, fue la extraordinaria locura ahí mientras estaba yo hablando, porque es probablemente el único disco que realmente me gustó de Fito Paez. Yo lo escuché, yo cuando salí del 63 yo tenía 17 años, así que imagínate que, digamos, es contemporáneo a mi vida. Y todo ese mundo, todo ese mundo que pinta la serie, la primera cosa que voy a decir es que es bastante exacto, bastante exacto, en cuanto a talles ambientales. Sí, 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 sí. Sí, 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 etcétera. Ha habido un laburo interesante en ese sentido. Tengo entendido que es el Monset a partir de fotos de la casa de él en Rosario. Bueno, muchas cuestiones que me parece que suman, ¿no? Sí, 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 que le dan algo así como, bueno, sí, creo que estos son los mediados, el principio y mediados de los ochentos. A mí lo que más me gusta de la serie son dos temas que exceden con mucho Fito Paez. El primero es cómo se crea música, o sea, cómo se crea una obra de arte, cómo se calibra, dónde está la nota justo, dónde aparece la nota justa, dónde aparece el respeto de tus pares porque vos tenés ese talento, cómo se manifiesta el talento en la práctica. Te entiendo, sí, sí. A mí las sesiones de grabación y el buscar el punto justo me parecía interesante. La segunda era la relación con el padre. Está muy bien Campi, el padre. Sí, muy bien Campi, la verdad es que muy bien. Papel que uno no suponía que, digamos, sí, es un buen actor. Sí, me sorprendió a mí también, ¿eh? Me sorprendió y por algún momento pensé, bueno, a ver, en qué momento me río con Campi. Y sin embargo, no, muy bien. No, está muy bien. Eso me parece muy interesante. La historia familiar y, por debajo, el tema de cómo vos, como una artista cualquiera, Fito Páez o Van Gogh, para el caso es igual, toma todos los sentimientos. Lo leo y los manifiesta en una forma que se comunica. Eso me parece mucho más interesante porque después tiene, la serie tiene, y no está mal, un truco. El truco es que para los que vivimos en aquella época, de pronto decís, che, ahí está Fito, ahí está el flaco, ahí está... Ah, bueno, claro. A mí me pasó todo el tiempo, sí, sí, sí. Claro, entonces vos estás con eso y, además, hay algo que la serie hace, ya no sé si es consciente o inconscientemente, pero que es muy interesante, que es que nuestra vida, la vida de cualquier persona, tiene una banda de sonido. Claro que sí. Y muchas veces, o sea, vos sabés que vos vas por la calle y ves algo y se asocia con una música, vivís algo y se asocia con una canción. Sí, sí, sin duda. Con una melodía, aunque con una secuencia de una película. Y hay algo que sucede hoy, creo yo, así como a los que éramos jóvenes en los 80, nos parecía que era, en la Edad de Oro habían sido los 60, con los Beatles y con los Stones y con toda la movida inglesa y con toda la movida americana, etcétera, 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 que veíamos eso idealizado, tampoco lo habíamos vivido. No, no, bueno, claro. Medio que la heredamos, inclusive. Claro, exacto. Hoy pasa eso con los 80. Hoy pasa eso con los 80. Entonces, para mí... Se están mitificando, ¿no? Claro, es una ficción, es una ficción construida alrededor de hechos más o menos reales y de tonos y de canciones que existieron y de lugares que existieron, pero hay que tomarla como ese tipo de ficción, como la reconstrucción del mundo que explica por qué ese mundo nos resultaba atractivo. Bueno, ya hay que, bueno, gran parte de la serie es la primavera alfoncinista. Claro. Que fue, no nos dimos cuenta de lo felices que éramos en esa época. Entonces, también recuperar ese sentido... Eso es muy cierto, ¿eh? Éramos felices y no nos damos cuenta. Eso es verdad. No damos cuenta para nada. Eso es verdad. Me parece que... Y me parece que está muy bien que esté muy larvada la cuestión contexto histórico-político. Que se concentre en los personajes. Ahí... Eso hace también... O sea, lo que vos hablás de la reconciliación con Fito Paes, funciona mejor cuando eso está fuera, cuando te concentran exclusivamente en los personajes. Y por eso también es una ficción. O sea, como la mayoría de las biografías... Yo dije Van Gogh y pensaba en el Centro de Vivir de... Tal cual. El Terminero, que es una película que a mí me encanta, pero que no tiene... Vos lees las cartas del epistolario entre Van Gogh y el Hermano, y no tiene nada que verlo. El Van Gogh dice que hace que errarla con el Van Gogh que probablemente haya sido. No tiene nada que ver. Bueno, acá pasa igual. Acá pasa igual. Más allá de la mistificación y de que hay algo de... Hay algo de enjuague también, de muchos contornos oscuros de esa época. Más allá de eso, porque es una ficción. O sea, uno no tiene por qué pedirle una ficción. Vos sabés que yo en algún momento, cuando empecé a verla, me empecé a pensar en algunos lugares comunes, ¿no? Sobre todo en la estructura de la narración. No, digamos, el hecho de su infancia en Rosario, los traumas que tuvo de chico, la adolescencia durante la dictadura militar, la tragedia familiar. Dije, bueno, va a haber lugares comunes acá, porque uno más o menos recordaba un poco su vida. Y sin embargo, no me pasó eso, y me concentré mucho en la historia, y me gustó mucho el casting, que esa es la próxima pregunta. Me parece muy interesante el casting, ¿no? Sí, es que me parece que justamente el casting... A mí me sorprendió mucho mi cara de Riera como... Sí, sí. ...como que era cantillo. Muchísimo, muchísimo. Y hablábamos de camping, que esos son los dos puntos más altos del evento. Pero hay una cosa muy interesante en eso, y es que volvamos al principio. Como es una ficción, vos agarrás a las personas reales, las usás de pincel. Te entiendo. Y con ese pincel agarrás y seleccionás, como cuando pintás con una acuarela, una gotiza, y pintás al actor. Te entiendo. Y el actor trabaja, interpreta y crea un personaje a partir de eso que probablemente haya sido real. Te entiendo. Es una muy buena mirada, esa es verdad. Yo no lo pensé de esa forma, y es cierto. Claro, es una estilización. Como toda cuestión matística, es una estilización. Puede ser buena y mala. Y además, me parece que lo que vos hablabas de los lugares comunes... Hay películas, series, obras de las cuales los lugares comunes la destruyen porque demuestran la pereza del tipo que la hace. Che, bueno, che, acá qué hacemos. Bueno, que el asesino sea el mayor roma. Bueno, ya está. Porque no tengo ganas de ponerme a escribir ni pensar otra idea. Sí, sí, sí. Acá sumaron, ¿no? Claro. Y en otros casos, es al revés. Decís, bueno, pará. La estructura de la vida de un artista es esta. Esto lo vimos siempre. Bueno, usemos esa estructura. Es verdad. Usemos esta cosa que ya la tenemos. Y lo importante es con qué la llenamos y cómo lo hacemos. Me pasó lo mismo. Entonces, digo, claro, vos te pongo un ejemplo que nada que ver, pero que a mí me gusta mucho, que es Guardianes de la Galaxia. Vos ves Guardianes de la Galaxia, que ahora está en cartel, en la tercera película. Y no es una película muy diferente de cualquier película de aventuras donde un grupo se separe y se vuelve a encontrar. No es muy diferente. Lo que importa es esos momentos en los cuales los personajes hablan o se miran o disfrutan o muestran algún tipo de... Entonces, bueno, pará. La estructura yo la tengo. Es como todo. Lo importante es con qué lo llenas. Es también, digo, una naturaleza muerta. Vos ves tres naturalezas muertas distintas. Tres, cuatro, distinto. Y son un tazón con fruta. Tal cual. Bueno, pero no va a ser lo mismo que lo haga un impresionista o que lo haga un tipo que trabaja en hiperrealismo o que lo haga un barroco. Absolutamente. Va a tener otro sentido. Bueno, pasa eso. Absolutamente. Vos sabés que... Esa enseñanza está en la serie. O sea, esa idea está en la serie. Está muy bien. Vos sabés que te escuchaban. Primero que me gusta coincidir porque he pensado alguna vez, mientras miraba, parecido a lo que vos decís, los valores que tiene. Y segundo, bueno, no quiero espolearla, pero me parece que es una serie donde uno por lo menos se queda sentado y la disfruta. Así que ahí estamos. Leonardo, ha sido un placer enorme tenerte este ratito porque yo quería, más allá de lo que me pasó mientras miraba la serie, tener la mirada de alguien que labura de esto y que sabe de verdad, ¿no? Y que puede descubrir algunas cositas que a nosotros se nos pasa muy por al lado. Así que desde ya, muchísimas gracias por este ratito, viejo. No, no, gracias a ustedes, Raúl. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande, querido. Un abrazo muy grande. Y bueno, El amor después del amor, una serie que está muy bien.